Los héroes no caen del cielo, son personas normales que luchan por seguir adelante. Despidamos a Li Wenliang, escribe un hombre sobre la nieve en Pekín. Son algunos de los muchos homenajes que encontramos en las redes sociales chinas en duelo por su muerte. Pero también mensajes de ira por las autoridades que acusaron al joven doctor de falso testimonio cuando en diciembre ya alertó sobre esta neumonía parecida al SARS. Al menos se le debe un perdón, escribe un internauta. Necesitamos gestores listos y no corruptos, escribe otro. Esta ola de indignación en las redes sociales desde que anoche se empezó a informar con mucha confusión de su muerte no tiene precedentes en China continental. Tal es así que el gobierno ha dicho que va a investigar exhaustivamente por qué no se hizo caso a Li Wenliang y por qué se ocultó la información sobre este brote. El presidente Xi Jinping asegura que China tiene capacidad para controlar esta epidemia. Así se lo ha comunicado hoy a Donald Trump por teléfono. Al presidente de Estados Unidos le ha pedido respuestas razonables y tranquilas para esta crisis porque considera exagerado que suspendiese los vuelos con China y evacuase a sus nacionales de Wuhan como después lo han hecho otros países. Japón y Australia han enviado su cuarto y segundo avión respectivamente para sacar a sus compatriotas de una provincia que sigue en cuarentena y aislada como lo está el crucero japonés en el que según Tokio ya hay 61 infectados por el coronavirus.